Hola. Estamos haciendo las cosas como tratando de hacerlas bien, con cariño, con trabajo. La evolución ha sido eso, como mejorar el nivel musical profesional de las personas que están tocando. Creo que todos tenemos mucho entusiasmo y también mucho sentido del humor, y eso como que aliviana el trabajo. El público es súper difícil, la gente. Creo que es súper homogéneo el público. Hemos tenido esa suerte, que el público que tenemos ha llegado como espontáneamente, por su propia cuenta. No lo hemos buscado. Debería salir, yo creo que en un mes, un mes y medio más. Ahora para adelante se viene todo el trabajo de promoción del disco y todo el trabajo en torno al disco. Yo lo veo como una apertura a muchas más posibilidades. Entonces la hicimos como queríamos hacerla y yo creo que eso se ve reflejado en el disco al final. Es música simple y que cuenta historias. Creo que esa es la primera impresión que uno se lleva. Existía la idea de que la música fuera, y las letras sobre todo, como terminaron siendo, que son historias realmente. Como que te ponen, te dibujan un imaginario, una cuestión súper específica. Me gustaría viajar, eso me gustaría, viajar a tocar, tocar, hacer cosas en verdad. Como que me gusta hacer material, hacer cosas, trabajar en eso. Llegar a más gente, llegar a más lugares, trabajar con otros artistas. Me gustaría que nos pudiera escuchar gente de otros lados, principalmente eso. Mientras más, mejor.